Realmente yo quisiera hablar de dos propuestas en este caso. El primero es el tema de la minería. Guillermo Lazo y la lista que lo estamos apoyando, desde la asamblea haremos todo lo posible para llevar adelante esas leyes. Vamos a prohibir la minería. La minería metálica sobre los 2.800 metros de altura quedará absolutamente prohibida, no se permitirá ninguna explotación nueva. Y vamos a revisar y seguramente revocar las concesiones mineras que este rato están dadas en todos los páramos, porque consideramos, y Guillermo Lazo lo ha dicho muy claramente, no hay oro que justifique una vida humana. Y por el otro lado, la propuesta nuestra, queremos reactivar el agro. Guillermo Lazo lo dice muy claramente en nuestro plan para generar un millón de empleos. Necesitamos recuperar el agro, necesitamos recuperar la ganadería, necesitamos recuperar la pesca en las zonas del litoral. Es por esto que estamos empezando y se va a hacer un plan de recapitalización del Banco Nacional de Fomento. Actualmente yo creo que es más un Banco Nacional del Tormento, como le llaman la gente. Y vamos a hacerle una inyección de mil millones de dólares, en la cual los campesinos y agricultores y ganaderos de esta zona van a poder acceder a créditos con una tasa de interés del 1% al año y plazos hasta de 30 años. Y lograr que la gente regrese al campo. El campo y la agricultura son nuestra fuente de sustento y en eso estamos basando el futuro del país. ¿Cómo hacerlo? Se van a eliminar 14 impuestos que en este momento afectan directamente al bolsillo de los ecuatorianos. De esa manera vamos a lograr que 3.100 millones de dólares se queden circulando en la economía, se queden en el bolsillo de la gente y de esa manera la gente puede volver a comprar, los negocios volverán a vender y toda la actividad económica volverá a vivir y empezaremos a surgir. No es un proceso rápido, pero es un proceso que lo vamos a iniciar y esperaremos resultados en unos pocos meses más. Para todo esto necesitamos nosotros las leyes, necesitamos desde la Asamblea hacer los cambios a las leyes. Usted sabe que, por ejemplo, para derogar impuestos se necesita una resolución de la Asamblea y por supuesto desde la Asamblea lo que vamos a hacer es fiscalizar. Fiscalizar profundamente estos últimos 10 años de este desgobierno tiene que darnos cuenta de qué ha pasado con la inmensa cantidad de plata que han recibido, que son cerca de 300 mil millones de dólares que exactamente no sabemos en dónde están. Bueno, uno de los temas principales que me gusta como joven defender es el tema referente a la educación. Hay muchas cosas que el actual gobierno nos ha mentido, nos ha disfrazado, una verdad de la educación diciendo que las cosas están mejor que nunca. Hay muchos estudiantes que se han quedado fuera de estudiar de la universidad por el sistema implantado por este gobierno creado con la CENESID y el sistema de LENES que actualmente estoy escuchando que como propuesta de campaña salen ahora con que quieren eliminar. Pero nosotros como bandera de lucha tenemos esa defensa de las libertades de cada estudiante de escoger qué carrera estudiar y en dónde estudiar. Por eso una de las principales propuestas es luchar por el libre ingreso a las universidades. Sí, en educación hay otras propuestas muy interesantes. Actualmente conocemos que el CEASES ha creado este famoso sistema de categorización de las universidades. Entonces una de las propuestas también es eliminar esta categorización que hace el CEASES de que una universidad es clase A, una es clase B y otra es clase C porque si algo considero es que a nosotros, a los estudiantes nos afectan terriblemente en la vida laboral. Es decir, salimos ahora estigmatizados, yo soy estudiante categoría B, ¿cómo me van a ver a mí las empresas al momento de contratarme? Entonces consideramos que no está bien que exista una discriminación por parte del Estado. Hay que someternos a otro tipo de clases de calificación incluso internacionales. Mire, realmente hay un problema con los asambleístas y si hablamos de la provincia de la SUAI, yo le pregunto a la gente que seguramente verá esta entrevista, es que no sabemos quiénes nos representan a la provincia de la SUAI. Seguramente muchos de ustedes, amigos, ni siquiera conocen el nombre de los cinco asambleístas de Alianza País que nos representaron estos cuatro años. Eso es algo que hay que cambiar. Yo creo que la provincia tiene que saber quiénes son sus representantes, incluso para en algún momento señalarles con el dedo y decir, ustedes no cumplieron lo que prometieron. Se han caracterizado estos cuatro años por ser alzamanos. Es decir, lo que diga el Ejecutivo, lo que diga el Presidente, se cumple sin que exista un razonamiento, sin que exista un análisis a profundidad de cada proyecto de ley. Devolverle la democracia al Ecuador es una de las propuestas más fundamentales. Y hay un problema que yo noto, por ejemplo, en los recorridos, en la conversación con la gente, que ya las personas sienten que la corrupción no es un problema tan grande. Piensan que es plata de los políticos y no se dan cuenta que cuando escuchamos un acto de corrupción, esa es plata de nuestros bolsillos, es plata de los ecuatorianos. Es decir, Alianza País ha hecho que la corrupción sea tan común que la gente ya ni se preocupa tanto. Ya el mundo realmente nos ve como un país corrupto, como es todo este régimen chavista. Venezuela, Ecuador, Bolivia, antes Brasil, antes Argentina. Todo el mundo nos ve con nuestros mismos ojos. Socialismo del siglo XXI se caracterizó justamente por regímenes de corrupción.